Felicidades de Fusion Works Querido equipo de Fusion Works Muchas felicidades Por estos jóvenes primeros 14 años de vida Quiero agradecerles enormemente Por el partnership Por las oportunidades Que hemos sabido capitalizar en conjunto Y quiero brindar con ustedes No por 14 sino por al menos 28 años más de trabajo en equipo Trabajo en conjunto Felicidades Muchas felicidades Felicidades Fusion Works Les desean Marina Puerto del Rey En estos 14 años esperamos que la pasen súper bien Muchas gracias por todo su apoyo Sigan echando para adelante Y a nombre del grupo de Tecnología de Popular Les deseamos Felicidades Felicidades Fusion Works En su 14 en su 14 aniversario Te parece bien Felicidades Fusion Works De parte de Ben Fernández Hermano Deseamos felicitar a Fusion Works En su 14 aniversario Gracias por todo el apoyo ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Muchas felicidades a todos ustedes! ¡Muchas felicidades a todos ustedes! ¡En su 14 aniversario! ¡Wow! ¡Mucho éxito en todos sus planes y en todos sus proyectos! ¡Sigan adelante y vuelven con el apoyo de la cooperativa de su mundo! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Ya son 14! ¡Felicidades! En este estamos muy agradecidos por toda su aportación y todo lo que hemos aprendido a ustedes Desde Cácer y Ángel les deseamos que estén en cada semana ¡Felicidades Fusion Works! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Muy buenos días amigos! Llegamos desde DTS, desde el área de Santo Domingo Para desearles un ¡Feliz aniversario Fusion Works! ¡Qué cumpleaños Fusion Works! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Es el 14 de año más de éxito! ¡Un abrazo psicológico! ¡Felicidades Fusion Works! Y realmente cuenten con nosotros, con todo el equipo de Microsoft Puerto Rico Y para seguir generando oportunidades en la región Así que todo lo mejor para ustedes Un fuerte abrazo, sigan disfrutando Desde Redmond un cariño, Heroic ¡Felicidades Fusion Works! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Felicidades Fusion Works! ¡Felicidades Fusion Works! CC por Antarctica Films Argentina